Bienvenidos a su canal TecnoPin, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar configuraciones esenciales para hacer fotografías pro en tu iPhone. Después de la intro te enseño las modificaciones y algunos truquitos, así que adelante. Hacer fotografías profesionales en iPhone es muy fácil y sencillo, aunque necesite un poco de práctica, pero descuida que lo vas a lograr. Implemente con estas modificaciones que le vas a hacer a tu iPhone en cuanto a la cámara, te garantizo que tus fotos van a salir mucho mejores que antes. Vamos al mago. Simplemente dale ajuste para las modificaciones correspondientes y la primera que debes cambiar es el formato. Simplemente entras a ajuste, le das a la opción de cámara y le das a la opción de formato. Siempre elige el que dice el más compatible. Por default siempre viene algunas veces el de más eficiencia o el de alta eficiencia. Muévelo al más compatible. ¿Por qué? Si lo pones en el más compatible, la fotografía va a captar muchísimo más datos del ambiente en el cual se tira la fotografía y lo que te va a garantizar es que la fotografía va a salir con muchísima más calidad y vas a poder editarla con mayor eficiencia sin que ésta pierda detalles estéticos e importantes de la fotografía. Si la pones en alta eficiencia, la fotografía al momento de tirarla, la cámara, lo que va a hacer es que va a comprimir la misma, lo cual va a hacer que sea más pequeña. Sin embargo, la calidad de la foto no va a ser lo más eficiente posible, va a dar redundancia, sino que se va a ver un poquito de menos calidad. La segunda opción que debes modificar o activar es el HDR automático. Si lo tienes activado, perfecto, pero si no, hazlo. Simplemente le das aquí y con este en verde significa que está activado. ¿Para qué sirve esto? El HDR inteligente o automático, dependiendo del iPhone que tengas, se va a llamar de uno o de otra forma. Simplemente lo que te va a permitir es que al momento de hacer la fotografía, el iPhone va a hacer automáticamente y a través de un algoritmo de inteligencia artificial varias fotografías y la va a combinar en una, dando como resultado una foto con sombras muy, muy buenas y destellos también muy, muy buenos. En fotos, en la Golden Hour simplemente estas fotografías quedan excelentes. El HDR inteligente o automático no se va a activar en todas las fotografías, se va a activar en las fotografías que el algoritmo del iPhone entienda que debe hacerlo, pero créeme que cuando lo hace quedan simplemente extraordinarias. El tercer parámetro de configuración que debes cambiar, en este caso es para video, es los fotogramas o la calidad de video. En este caso mayormente tú puedes jugar mucho con lo que son los fotogramas y te voy a decir por qué. Has visto que las series y las películas y por lo menos los videos de musicales, todos tienen perfiles de imagen totalmente diferentes, no se ve diferente, otros se ven más rápido y se ven más lento. Esto responde a eso. A 30 FPS se hacen mayormente a serie de televisión y los programas más informativos, igualmente a 24, van por ahí, más o menos son similares. Sin embargo, el 60 FPS es como que los videos de Vinyl, las imágenes que necesitan más movimiento o más acción. Te lo digo a ti porque ya tú sabes, si tú quieres que la imagen se vea más tranquila, más como que smooth, más suavecita, 30 FPS es lo tuyo o 24 FPS, pero si tú quieres que tu imagen en videos se haga muchísimo más acción, más movida, más rápida, simplemente ponlo en 60 FPS. Aquí en cuanto a la calidad de video, yo te recomiendo que siempre grabes por lo menos en 1080p porque el video va a salir mejor, con más nitidez y no va a consumir tanto en cuanto a la capacidad del teléfono en la batería y espacio también. Ahora, si tú requieres hacerlo en 4K, lo puedes hacer sin ningún tipo de inconveniente, pero tienes que tener en cuenta de que el video va a salir un poquito más pesado y en verdad la diferencia no es tan marcable, al menos para mí. Y por lo regular, para redes sociales, en 1080p es muchísimo más que suficiente porque de todas maneras, si tú grabas en 4K, la Instagram, Facebook o lo que tú quieras, va a comprimir el video y como que la calidad se va a perder como quiera de todas maneras. Por tal motivo, te lo recomiendo que grabes en 1080p. También los fotogramas por segundo, tú lo puedes cambiar directamente en la cámara. Si digas que si tú estás haciendo el video y no quieres entrar en la configuración, con simplemente darle un tab en la parte superior de la cámara, tú vas viendo que se cambia de 30 a 60 y eso significa que cambia de fotogramas por segundo y así lo haces súper rápido, sin complicaciones y vas a tener un video simplemente extraordinario y mejor que nunca. Y este último tip te lo dejé para el final porque es el más cool, es para esas personas que quieren hacer esas fotos de modelo y como que con la pose más natural y más como que posible, simplemente hazla en foto inteligente. Mejor dicho, en fotolive y que en foto inteligente. ¿Tendrá inteligencia la fotografía? Anyways, esta es la discusión de otro video, no de este. En punto es, cuando tú le das a Fotolive, simplemente cuando tú haces varias fotografías o haces una sola, el sistema te va a permitir elegir la fotografía que mejor quedaste y simplemente vas a salir con la foto perfecta y como que con una pose más natural porque simplemente va a ser natural y no va a ser como que tan fingida como por el regular tú lo haces. Por el regular, cuando tú vas a hacer una fotografía, tú postas con una acción que tú quieras, pero cuando tú haces la acción en vivo, queda como que con más naturalidad y simplemente se ve mejor. Cuando tú lo implementes, reme que me va a soltar las brazas porque funciona mucho. Yo lo he usado por ahí, brujito mío. Lo revelé. En fin, si te gustó este video, dale por favor un like porque me gustaría recibir tu cariño por los likes. ¿Por qué no? Y quiero que este video llegue a muchísimo más personas. Suscríbete si no lo has hecho y comenta qué trucos tú sabes, si te gustaron mis trucos o simplemente comenta. Para mí es un honor tenerte aquí en mi canal. No soy la Barbie, tampoco la parte de la Rosa, José Miguel es su canal de Ternopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Señores, ¿tendrán inteligentes las fotografías? Yo no sé. Si tú estás ahí todavía, dímelo en los comentarios porque yo no me duermo hoy sin saber qué tal. Qué tal. Qué tal.